Hola, Eliezer, ¿cómo estás? Un gusto. Hace rato que estaba conectada aquí y decía, ah, caramba, se han olvidado de mí. ¿Cómo estás tú? Muy bien y feliz de verte en un contacto un poquito diferente. Sí, hoy sí es diferente. Hoy no vamos a hablar de cirugías cosméticas, no vamos a hablar de mujeres bellas, pero sí vamos a hablar de un tema que puede convertirse en algo muy, muy hermoso. Así es. Bueno, Susana, yo crecí rodeado de personas que siempre te amaron, te admiraron y yo creo que hoy eso se ha multiplicado. Te aman en Cuba, te aman aquí, te respaldan, te siguen. A pesar de que algunas personas se empeñen en buscar, como diría el apóstol, la mancha en el sol para señalarte con el dedo. Muchos de los seguidores de este canal, ya hay casi 1500 personas en vivo apenas empezando, me decían, trae a Susana, queremos preguntarle qué se siente con todo esto que está pasando, porque la vemos tan fuerte, tan sólida. Ayúdanos un poquito a entender cómo has vivido estos días tan intensos. Bueno, los he vivido intensamente realmente, porque al igual que tú, todo el mundo me pide opinión, me pide qué pienso, me pide cómo me siento, por qué de pronto estoy apoyando al presidente Trump y todas esas cosas, bueno, pues me han tenido bien ocupada durante estos días. Te puedo decir que lo estoy manejando con fortaleza, con seguridad y además convencida de los pasos que he dado y los que estoy dando y los que daré en un futuro. Y simplemente, creo que estoy ejerciendo el derecho a emitir mi opinión, a apoyar a quien yo desee, cosa que sabes que en Cuba nunca lo pudimos hacer. Sí, y me parece ridículo además que algunas personas se pongan a buscar en la larga historia tuya, matizada sobre todo por éxitos en el arte, en tu carrera, y ha salido demasiado el poema este que tiene que ver con el Che. Y yo ayer les decía en este programa, bueno, si sacan las grabaciones mías en la primaria, secundaria, primera juventud, en la universidad, es que yo nunca he negado, como el 99.9% de los cubanos, que nacemos arriba de un tren. Así mismo. Nadie te pregunta, ¿tú eres esto o aquello cuando tú naces? No, no, en Cuba tú naces en una incubadora de los comunistas. Además, Eliezer, quien me diga algún cubano que tenga, por supuesto, los que vinieron en el exilio histórico en el año 60, 61, no, pero los que nos quedamos bastante tiempo después, que me diga uno que no dijo, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y otros tantos lemas y consignas que se repetían constantemente. Bueno, pero lo importante, Susana, tú que incluso tu tema es la belleza. Yo toda la vida me comí en Cuba un platado de arroz, tres kilogramos de arroz y me decían, no, pero no quieres lechuga, no quieres lechuguita ni que hierbita. Los hombres ya nos comemos la yuca, el arroz, esto, lo otro. Al llegar aquí, me informé de lo que era comer bien y ahora trato de comer balanceado, el pescadito, el esto, lo otro. Además, porque ahora puedo. Ahora, ¿qué sería lo razonable? Que yo diga, no, yo siempre me he comido cuatro libras de arroz al día. ¿Por qué voy a cambiar ahora? Por mi bien, por el bien del mundo, por el bien de Cuba, por el bien de Estados Unidos. Cambiar es lo natural y sobre todo cambiar para bien. Entonces, la pregunta que te quiero hacer ahora mismo, ¿qué sentimiento es el que más te invade? Pena o orgullo? Los dos, los dos. Siento orgullo por mí, por haberme atrevido, porque cada día me atrevo más y además porque cada día me convenzo más de que ya nada ni nadie me va a callar ni me va a parar. Y pena, gracias, pena por todas esas personas que todavía están respondiendo a los mismos eslogan, las mismas consignas y la misma mentira que nos están metiendo, que nos están diciendo desde hace 62 años. Yo decía ayer o por la mañana a alguien que me estaba entrevistando, es que llevamos 62 años echándole la culpa siempre a alguien. La revolución triunfó y estaba el presidente Eisenhower. Y han pasado tantos presidentes y siempre los Estados Unidos tienen la culpa de que no haya carne, de que no haya pollo, de que no haya café, de que no haya pescado. Tú eres mucho más joven que yo, pero en Cuba está racionado el café, por ponerte un ejemplo, desde el ciclón Flora, porque el ciclón pasó y destruyó los los cafetales de Oriente. Señor, en el 62 fue el ciclón Flora. Todavía no han crecido los cafetales. Es una cosa que tú no te lo puedes creer. Mucho después que eso le enseñamos a técnicos vietnamitas a sembrar café y ahora le importamos café a Vietnam. Así, así es. Entonces todo es una mentira. Todo es una mentira. O sea, ayer me preguntaban que si yo alguna vez había podido votar. Yo dije, bueno, yo voté en Cuba como votamos todos. Vote por todos. Y te voy a hacer una pequeña anécdota, ya que hay tantas personas conectadas. La última vez de vote por todos, ¿te acuerdas? Yo muriéndome de miedo. No te voy a decir que fue con una valentía y una enarbolando diciendo voy a poner no. Muriéndome de miedo, mirando para todas partes a ver si me estaban grabando con una cámara. Puse un no en la boleta de este tamaño. Mi hijo también, mi hija también. Todos en mi casa votamos no. La presidenta del colegio donde yo votaba era mi vecina y además mi amiga. Cuando pasaron dos o tres días, yo le dije, pulana, hubo muchas boletas anuladas con el no en nuestra circunscripción. Y mirándome a los ojos y con una convicción tremenda me dijo, ni una, Susana. Yo la miré a los ojos y le dije, qué bueno, cuánto me alegro. Y yo sabía que yo había anulado mi boleta. O sea, ella me estaba diciendo una mentira a mí. Claro, tampoco iba yo a decirle en ese momento, eres una mentirosa porque yo anulé la boleta. A suicidar. Porque no me quería suicidar. Pero para que veas hasta qué punto todo es mentira. Y todavía se la siguen creyendo. Hay gente que se la sigue creyendo y esa gente me da pena. Realmente me da pena. Pero hay un cambio tan bueno en la mentalidad de todo el exilio en este minuto, Susana. Y es que hay mucha gente que daba sus opiniones o su apoyo o su respaldo o algo en función de lo que el pueblo de Cuba no entiende. Por ejemplo, la gente no entiende por qué hay sanciones. Y entonces, como la gente no lo entiende, yo tengo que estar en contra de las sanciones porque la gente no lo entiende. Ahora no, hace unos meses y Otavola ha influido mucho en eso y todos los influencers. No, 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 yo te lo voy a explicar. Ya yo no voy a adoptar más posiciones basadas en tu supuesta ignorancia, porque ahora tenemos estos canales mediante los cuales yo puedo explicarte. Ahora yo voy a votar, yo voy a respaldar, yo voy a hablar en función de mis principios y de lo que yo sí lo entiendo, que a grandes masas de personas le tome entenderlo un mes más, tres meses más, un año más. Bueno, pues vamos a empezar a explicárselo. Eso para mí es un cambio radical, porque había personas que me decían, bueno, yo estoy en contra de las sanciones. Bueno, ¿y por qué? Bueno, porque es que tú sabes que la gente en Cuba, como no tiene información, si tú le dices que tú estás a favor de que sancionen a la dictadura, te dicen, coño, pero es que entonces tú lo que quieres es ahogar al pueblo cubano. Bueno, bueno, antes no había comunicación. Ahora yo creo que de verdad hay que invertir tiempo en decir por qué pensamos como pensamos, por qué respaldamos lo que respaldamos. Y te digo, en mi experiencia personal, el resultado ha sido maravilloso. Personas que no me entendían, que ni me hablaban y ahora me han dicho no, pero es que yo no sabía eso. Yo no sabía que eso era por esto. Yo no sabía que esto era por esto. Entonces, ¿qué tú crees? O sea, ¿te parece bien este nuevo cambio? O sea, te lo explicamos, pero no vamos nosotros a ser ignorantes porque tú lo seas. Claro, claro que sí, claro que sí. Y te digo y también explicaba yo eso. Muchas de las cosas. Si algo yo me reprocho, Eliezer, tú te puedes sentir afortunado porque tú tomaste la decisión bien pronto. Pero si algo yo me reprocho es haber vivido en la total y absoluta ignorancia porque yo era una ignorante, porque no me interesaba. No, porque no tenía medios para saberlo, porque no había manera. Cómo yo iba a saber lo que estaban haciendo los disidentes? Yo cómo iba a saber lo que estaba ocurriendo? Digamos que internamente en Cuba, en ese en ese subsuelo que estaba ardiendo? Cómo lo iba a saber? No hay manera. Ahora sí, ahora se sabe todo. Ahora inmediatamente, en el mismo instante en que está ocurriendo, se sabe. Yo siento vergüenza de no haber sabido exactamente qué era lo que había pasado con el remolcador 13 de marzo. Qué información tuvo la gente? A no ser que tú tuvieras un familiar, alguien que hubiera ido en el remolcador. No lo sabía, no lo sabía. Ah, la noticia es. Ah, bueno, uno sin vergüenza se querían ir y entonces la policía, el ejército actuó a eso era lo que nos decían o no. Nunca te decían cuando fusilaron a los tres que se trataron de llevar la lancha, que ellos no estaban armados, que no hirieron a nadie, que no pasó absolutamente nada. No, sencillamente se quisieron llevar la lancha y vamos a fusilarlo. No les dieron tiempo a nada, ni siquiera tener un juicio. O sea que de pronto llegas aquí y empiezas como tú dices igual a cambiar tu dieta, pero ya no es una dieta de comida, sino es una dieta ideológica. Empiezas a entender y a entender y a entender y a empezar a sentir vergüenza, empezar a sentir rabia, empezar a sentir que tienes que hacer algo, porque además yo soy mayor y no me queda exactamente el mismo tiempo que te puede quedar a ti y no me puedo quedar con los brazos cruzados y no me voy a callar, no me va a callar nadie. Susana, tienes un club de fan aquí increíble. Hay una cantidad de personas en el chat, 100% con Susana. Susana, te queremos, pero mucha gente diciendo, Susana, qué bien te queda tu nuevo look. Ay, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Susana, a mí me parece que la belleza y la verdad van siempre muy de la mano y nadie es responsable de lo que no sabe, pero ya una vez que lo sabes, una vez que ves la luz, que ves el sol, lo responsable y lo coherente y lo que va a beneficiar a las nuevas generaciones que ven en una persona como tú, un ejemplo, es hacer lo que tú estás haciendo y ser sincera y honesta como lo estás haciendo. Y quiero decirte que me siento como cubano, como joven, como exiliado, como todo, muy orgulloso de ti, de la batalla personal que estás dando, pero que estás siendo ejemplo para todo un exilio. Las personas en el chat están, todo el mundo también dándote ese apoyo y quería preguntarte una cosa, que esto es pregunta si es mía, 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 muy mía y te parecerá una locura y a lo mejor ni lo has pensado. ¿Te postularías para un cargo político en Miami? ¡Wow! Yo tampoco lo he pensado. Yo sé que no lo has pensado. Yo no lo he pensado. Yo sé que no lo has pensado, pero fíjate, piénsatelo, porque la cantidad de personas que a mí me ha llamado y me ha dicho, esa voz a mí me representa. Susana habla fuerte, habla firme, convence. Es una persona que vivió todo eso que tú me estás diciendo. Vivió un sistema cerrado de información, una censura, cosa que tuvo que emigrar después incluso de tener toda una buena carrera porque no tenía lo que merecía para tener esta última parte de los últimos 100 años de su vida bien garantizado. Entonces, conoce bien toda la perspectiva. Y yo estaba pensando, yo votaría por Susana para el Congreso. Necesitamos personas con tu experiencia, con tu dedicación. ¿Qué tú crees? Bueno, me lo voy a pensar. Me lo voy a pensar. Esta noticia le va a gustar mucho a nuestro amigo. Sí. Bueno, me lo voy a pensar, Eliezer, pero por el momento lo único que quiero es darte las gracias a ti, a todas las personas que me están apoyando. Y yo dije esta mañana algo a los que me están apoyando y a los que no me están apoyando. Los que me están apoyando se lo agradezco y los que no me están apoyando me están fortaleciendo. Así que muchísimas gracias. Y mira, Forever Cuban, siempre cubana. Nadie me puede quitar ese derecho, esa nacionalidad, como alguien que me hizo un post, la ex cubana. No tiene ni poder, ni tiene moral, ni tiene nada para considerar o para determinar que yo soy una ex cubana. Así que muchísimas gracias, Eliezer. Bueno, ya tienes los primeros 400 o 500 votos aquí en el chat. Yo lo estoy mirando. Así que María Elvira va a tener competencia en el futuro. Está bien, gracias. Un beso enorme. Susana, tú a mí me representas. Gracias. Gracias, 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 Eliezer. Gracias. Gracias. Gracias.